Noruega es la nación más feliz del mundo según el informe World Happiness Report 2017. Desbancó a Dinamarca, que estaba a la cabeza desde hace tres años y pasó ahora a ocupar el segundo puesto. La lista de los 10 primeros se completa con Islandia, Suiza, Finlandia, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Suecia. Los más infelices, Ruanda, Siria, Tanzania, Burundi y República Centroafricana, el último de los 155 países considerados. A través de la consultora Gallup y bajo el ala de las Naciones Unidas, un panel de científicos sociales usó variables como el PBI per cápita, la expectativa de vida, la contención emocional del entorno, el nivel de confianza en el gobierno, la percepción de la propia libertad de tomar decisiones o la generosidad reflejada en donaciones. Pero, ¿por qué son tan felices los noruegos? Además de tratarse de un país con muy poca desigualdad social, el estudio rescata cómo en los últimos años sus gobiernos invirtieron sabiamente las ganancias, evitando caer en los típicos ciclos de prosperidad y quiebra que afectan a muchas economías. El reporte señala también que los factores más decisivos en la felicidad son la confianza y el capital social, por encima incluso de los aspectos económicos. La evidencia está en los casos de países como China o Estados Unidos, a donde hubo crecimiento económico, pero los niveles de felicidad para ese periodo decrecieron. Esa confianza y ese capital social tienen su correlato en la igualdad. Los países que encabezan en el ranking están entre los menos desiguales del mundo. Sin embargo, los resultados tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, en América Latina la evaluación de las personas sobre su calidad de vida es en promedio 0,6 puntos más alta de lo que los indicadores predicen. De todo el continente, el país más feliz sería Costa Rica, ubicado en el puesto 12. Le siguen Chile en el puesto 20, Brasil en el 22 y la Argentina en el puesto 24. ¿Qué factores ubican a los argentinos en el 15% superior de este ranking? ¿Cuánto afecta la inestabilidad económica y los casos de corrupción estatal a la felicidad de los argentinos? ¿Qué hace que un país sea feliz? ¿Qué hace que un país con los mismos recursos que Otto tome malas decisiones y se meta en una espiral descendente como Venezuela, que esta semana tuvo un autogolpe? ¿Qué hacen que tomen esas decisiones? ¿Tiene que ver la riqueza? Vamos a verlo. Estamos con Gabriel Foglia. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gabriel es recano de Económicas de la Universidad de Palermo. Exacto. Nos acompaña hoy, bienvenida por primera vez, Guille Guidiart, que es el subeditor de Mundo, de la Nación y... Juli, otra vez. Hola. Chicos, Gabriel, ¿la felicidad es una cuestión de riqueza? Claramente hay una correlación entre el PBI per cápita o la riqueza con la felicidad, pero no es lo único. La sensación de igualdad o de libertad a la hora de toma de decisiones, o sea, el constructo social que tiene un país pesa tanto o más que el aspecto económico. ¿Y cómo describirías esa construcción social? Bueno, básicamente el estudio de Naciones Unidas tiene en cuenta, digamos, la posibilidad que tiene la persona de tener un soporte en caso de tener problemas, la percepción de corrupción, que es muy importante, la percepción de tener libertad a la hora de tomar decisiones, digamos. Esas son las variables que consideran a la hora de medir el aspecto social de la felicidad, que es tanto más importante que el aspecto económico. Claramente están interrelacionadas, pero uno podría decir que, más allá de la felicidad, la desigualdad, la percepción de desigualdad es lo que afecta incluso a aquellas personas que están en la parte superior de la pirámide. O sea, una persona puede ser rica en un país pobre y eso va a hacer que esa persona no se sienta lo feliz que estaría en una sociedad más igualitaria. Y por eso los países más igualitarios son aquellos donde la tasa de felicidad es mayor. Exactamente. Entonces, el primer paso es la riqueza. La segunda, la igualdad o combatir la desigualdad. Con esa riqueza, ¿cómo se combate la desigualdad? Estoy pensando en Venezuela, donde la primera década de este siglo fue de una riqueza enorme. El petróleo llegó a 150 dólares, el barril, los petrodólares llegaban todo el tiempo. Pero eso se secó. Y esa riqueza, si bien sacó gente de la pobreza, ahora volvió a hacer que caigan porque cayeron los petrodólares. ¿Cómo se hace que la riqueza se combata a largo plazo la desigualdad? Mira, tenés casos interesantes. La crisis europea del 2005, 2006, 2007, golpeó a países como Islandia o Irlanda de la misma manera que a Grecia. Grecia es el tercer país donde la felicidad más bajó en el mundo. En cambio, Islandia es donde más subió. Entonces, uno podría decir que los países que tienen un sustento social más sólido tienen muchas mejores oportunidades de paliar las crisis económicas y salir fortalecidos. En cambio, en los países donde el constructo social es más débil, las crisis económicas eclosionan a la sociedad. Es un tema de fundamentos de la sociedad, de confianza en las instituciones, de confianza en el otro, de combatir la corrupción. Y eso va a retroalimentar el círculo positivo de la economía. Y también tiene que haber la previsión de parte del Estado. De que cuando hay, como decía Inés, un auge de, por ejemplo, los ingresos del petróleo, los petrodólares, de hacer un fondo de sustantabilidad, por decirlo de alguna manera, como pasó en Chile con el cobre, por ejemplo. Como pasó en Noruega para que también, no solo desde los hechos, sino desde la percepción del ciudadano, decir, bueno, ahora cayó el precio del petróleo, bueno, nosotros seguimos con cierta estabilidad garantizada. Entonces, en ese sentido también el Estado tiene que ver cómo maneja esos fondos en general y también cuál es la seguridad que le da al ciudadano, no solo en las épocas de vacas gordas, sino también en las épocas de vacas gordas. Bueno, mirá, si vemos acá la placa, Reporte Mundial de Felicidad del 2017, los primeros países todos tienen una estabilidad económica anticíclica casi, ¿no? Noruega, Dinamarca, Islandia, al cual vos decías, que cayó en picada, se quebró en la crisis de 2008-2009 y se recuperó. Ahora, si pasamos a después a los que peor les va, Venezuela no es al que peor le va, creo que está en el puesto 126 de 155, Siria, por supuesto, está a 152, pero fue el que más cayó. Guille, ¿se puede esperar que siga cayendo después del autogolpe? Creeríamos que siempre se puede estar un poco peor a ver las cifras, sobre todo las últimas que se han dado de pobreza en Venezuela, que en solo estas son cifras que han dado un estudio de tres universidades venezolanas que dio este año, de 2014 a 2016, en solo dos años, pasaron de 45, 46% de hogares en la pobreza a 81% en solo dos años. O sea, una cifra tremenda. Y esto también un poco recuerda la medida que tomó Maduro en su momento hace unos tres años, un poquito más, en 2013, cuando creó el viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo, que en ese momento, digamos, los opositores... Se ve que no fue muy eficiente, es como el gobierno de Maduro, no fue muy eficiente ese viceministerio. Los opositores al chavismo en ese momento, digamos, hasta casi se rieron de esa medida, ese viceministerio sigue funcionando. Básicamente lo que hace es coordinar las funciones de las misiones sociales que ha desarrollado el chavismo en los últimos años, que siguen con Maduro, pero que, bueno, evidentemente muchos resultados no están dando. Ahora, claramente el chavismo siempre tuvo ambición de poder y siempre, y la muestra ahora con el autogolpe, y tiene ambición de perpetuarse en el poder. Ahora, ¿por qué no creó algo como Noruega, un fondo anticíclico, de forma tal de asegurarse que la estructura de poder iba a estar? Sí, más que el petróleo es el único... ¿Será que los latinoamericanos somos menos visionarios que los escandinavos? Más que el petróleo es el único, digamos, el 96% de las exportaciones venezolanas son del petróleo, pero bueno, evidentemente fue el derroche de la época chavista del dinero, el despilfarro, incluido por la menor corrupción, obviamente, en que nunca pensaron en hacer algo así. Han tenido el ejemplo, bueno, como hablábamos de Chile, que también lo ha tenido, por ahí a otra escala, pero también lo ha tenido con el cobre, que tiene muchísimos ingresos en Venezuela. Gabriel, ustedes trabajaron mucho sobre los argentinos y la felicidad. ¿Qué tenemos para decir de los argentinos, la economía y la felicidad? Mirá, la economía... Nosotros hace 2011 que estamos estudiando la felicidad en Argentina y básicamente lo que se estudia es la satisfacción con la vida, digamos, la felicidad o el bienestar subjetivo. Digamos, hay muchas cosas muy interesantes, pero lo que te podría decir respecto al dinero es que el dinero, digamos, no hay cambios notables en la felicidad en los distintos estratos sociales. No es que a mayor estrato social hay mayor felicidad, si bien es un poco mayor. Y cuando uno le pregunta a las personas que se sienten felices, digamos, teniendo en cuenta que el 84% de los argentinos dicen sentirse bastante o muy satisfechos con la vida que tienen, lo cual es bastante alto. Cuando uno le pregunta a las personas felices por qué se sienten felices, nunca surge el dinero. Es la familia, los amigos, la salud, digamos. Esos son los aspectos que recalcan cuando uno les pregunta por la felicidad. Ahora, para aquellas personas que se sienten menos felices, la pregunta es la misma y la respuesta es porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero. Con lo cual, la falta de dinero, y eso también está corroborado con otros estudios a nivel internacional, digamos, la falta de dinero o el temor a perder el empleo, la falta de oportunidades, digamos, es el principal motivo para ser infeliz, pero tener trabajo o tener dinero no hace a la felicidad. Claro. Es bastante... Es una conjunción. Eso más o menos lo muestra el informe de la ONU, cuando habla del constructo social, no solo a nivel de toda la sociedad, sino también individual, las redes familiares, las redes de amigos. Eso en Venezuela es lo que está fallando, porque no solo hay desempleo, hay una pobreza galopante. Violencia impresionante. Hay una violencia, sí, que creo que acaba de subir incluso la tasa de homicidios. También se están yendo los venezolanos. ¿Cómo se para eso? ¿Y cómo toma un Estado la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos y acá damos un vuelco? ¿Y cómo se llega? Ah, lo dejé sin palabras. Es muy complicado porque hay relaciones intrínsecas de cada sociedad que no hacen solo al gobierno. Uno tiende a pensar que, bueno, el gobierno es el responsable de todo, de crear las condiciones. Está bien, pero por debajo de eso hay una sociedad que también se construye y tiene sus propios vínculos. Con respecto a las migraciones, es interesante porque uno tendría a pensar que un migrante vuelve a su estado de felicidad previo a la migración. Exacto. Y no es así. Las personas, hay estudios hechos sobre gente que migró y los parámetros de felicidad que tienen son los del lugar donde está viviendo en la actualidad, no de donde provenía. Entonces, una persona que, supongamos, migra de... O sea, todos los argentinos nos vamos a ir a Norte, o probablemente todos los venezolanos... A México va a tomar los parámetros de felicidad de los mexicanos. ¿Por qué? Porque la felicidad, o digamos, la satisfacción con la vida, uno la, digamos, hay muchos estudios al respecto, uno lo toma mirando lo que tiene alrededor. Uno lo toma mirando lo que pasaría en otro lugar para alguien que tiene las mismas condiciones. Digamos, es un tema más de cercanía. Es decir, bueno, lo que tengo alrededor, ¿cómo lo evalúo respecto de mi persona? Gabriel, muchísimas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Veremos si los argentinos, y sobre todo los venezolanos, que hoy tanto lo necesitan, son capaces de dar ese vuelco. Bueno, Guille y Diart, muchas gracias por estar acá. Juli Nassau también, ya nos veremos seguramente la semana que viene.